El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que este día se reportan 123 nuevos casos de contagio debido al relajamiento social. En videoconferencia destacó que en Puebla la conducta social está desbordada derivado del anuncio de la puesta en marcha de la industria automotriz y de la construcción por la nueva normalidad. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, reportó que se suman los 123 casos positivos y 13 defunciones más, por lo que la cifra actual es de 1.623 confirmados y 328 decesos.